La Administración de Parques Nacionales, el Gobierno de la Provincia de Misiones y la concesionaria Iguazú-Argentina informaron que desde su reapertura el circuito ya fue recorrido por 11.350 turistas. Cabe recordar que en junio pasado, debido a las lluvias en la cuenca del Iguazú, mayormente provenientes de Brasil, el caudal, que normalmente es de 1.500 metros cúbicos por segundo, superó en pocos días los 47.000, lo que constituyó la mayor crecida del río registrada en la historia. Por su parte, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Carlos Corbalán, el ministro de Turismo de Misiones, Sergio Drobuzín, y el intendente del Parque Nacional Iguazú, Sergio Vikauskas, coincidieron en destacar en la reapertura del circuito el profesionalismo y empeño puestos de manifiestos por los 45 trabajadores afectados a la labor, que en 90 días lograron la restauración de todo el circuito. De este modo, vuelven a estar en funcionamiento la totalidad de las pasarelas disponibles para el paseo turístico en las cataratas del Parque Nacional Iguazú.